Maxi Soña, y realmente impacta cómo ha quedado el frente de esta entidad bancaria, a diferencia de lo que mostrábamos ayer, que en Villa Gobernador Galvez era solamente un impacto de bala. Bueno, aquí tenemos que hablar de 12 tiros sobre el frente de esta vidriera, que es un blindex muy, pero muy ancho, de acuerdo a lo que nos decían algunos de los trabajadores de este banco. Y también parte de los disparos dieron sobre lo que es la pared lindera, que está aquí en una de las rampas de acceso que tiene este banco ubicado en Avenida de Rivadavia y Chacabuco, en la vecina localidad de Granadero Baigorria. Es uno de los bancos más concurridos por la gente de la zona del casco histórico, por así decirlo, de Granadero Baigorria, porque está a metros de lo que es la municipalidad y a metros de lo que son las dependencias que uno viene a acercar, a hacer trámites y a pagar también, propiamente dicho. Por eso desde muy temprano estamos viendo mucho movimiento en la zona de Cajeros, mucho movimiento también en lo que es la atención al público, que en este momento se está desarrollando con completa normalidad. Pero claro, lo que sucedió ayer en horas de la noche, más precisamente cerca de las 23 horas, es que delincuentes a bordo de una motocicleta se detuvieron, dejaron dos notas intimidatorias y terminaron arremetiendo sobre el frente de esta vidriera. Fíjense ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contra lo que es la vidriera central de este banco, en una distancia muy corta entre todos ellos, y por sobre todas las cosas la incógnita del recorrido que hicieron. No está claro si venían por lo que es Avenida Río Avia o Chacabusco. Chacabusco es la calle que da justamente a lo que es la Plaza 9 de Julio, la plaza central que tiene esta localidad de Granadero Baigorria, y que da justamente enfrente a lo que es también la municipalidad. Muchos movimientos desde muy temprano, la gente también asombrada de lo que sucedió, porque ocurre cerca de las 11 de la noche, un vecino por allí nos decía, yo sentí algunas detonaciones, pero claro, lo que nunca nos imaginamos era que podía ser esta entidad bancaria la que fue baleada. Lo que ven ustedes y que le estamos mostrando ahora con Javier Doino es la municipalidad de Granadero Baigorria. Son tan solo 40 metros de distancia, nada, muchas cámaras de videovigilancia, un domo que está también sobre lo que es el frente de la municipalidad, y por sobre todas las cosas las cámaras que tiene de videovigilancia el banco, que van a ser claves, determinantes, para tratar de identificar a estos delincuentes que a bordo de una motocicleta se detienen, efectúan los disparos sobre la fachada del banco, y además dejan dos notas intimidatorias. En esas notas nombran al exministro de Seguridad, Maximiliano Pujaro, y también hacen mención a una de las bandas narco-criminales más importantes, o más resonantes al menos de los últimos tiempos, y este enfrentamiento que en el último tiempo están teniendo con la policía. Hoy desde muy temprano estuvo aquí el secretario de gobierno de la municipalidad de Granadero Baigorria, Adrián Playa, que brindó algunos detalles respecto a lo sucedido en horas de ayer. Es una situación muy angustiante, de mucho dolor, porque bueno, si bien sucede en otras localidades, y acá también no estamos ajenos, estamos acá a metros de Rosario, nos preocupa mucho y estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad de la provincia para que intervenga en esta situación, y en otras más que vienen sucediendo en la ciudad. El lunes nosotros tuvimos una reunión en el Ministerio de Gobernación, con el Ministerio de Seguridad de la provincia, donde participamos varios municipios del Cordón Industrial, y de todo el Gran Rosario, y mostrando la preocupación de estos hechos que vienen ocurriendo cada vez más, en las diferentes localidades, cercanas a la ciudad de Rosario. ¿Pero identificaron a los tiradores? No, no se logró, bueno, obviamente hay un proceso de investigación, seguramente el fiscal estará actuando, por lo que me dicen, hubo dos notas que dejaron, muy parecido a lo que ocurrió, al hecho que ocurrió en Villa Gobernador Galo. Adrián, pero ¿se pudo constatar el tema de las dos cartas que dejaron y qué decían, sabe? No, lo único que nos dijeron es que había dos cartas, que dejaron dos cartas, y bueno, que fueron aproximadamente ocho disparos. ¿Se habló en algún momento que había personas dentro del cajero automático en ese momento? No, no había nadie. ¿Pueden observar las amenazas contra el diputado Pujaro, contra Alvarado también? No, nosotros no vimos esa información. O sea, es lo que se dice, que hubo dos cartas dejadas dentro del banco, y que después fueron los disparos, después se ha dado investigación. ¿Se ha adaptado también a lo que sucedió el otro día con los allanamientos, con el propio Fraganillo, con lo que aconteció aquí en Baigorria, o no lo analizan ustedes así? No, no viene por ese lado. Seguramente el tema de los allanamientos son procedimientos que estaban denunciados hace varios años. Nosotros, el Intendente, todo el Departamento Ejecutivo ha hecho las denuncias correspondientes, como lo hacen todos los intendentes, ¿no? En la parte federal, y ahí es cuando después se hacen los procedimientos. Las cámaras del municipio lograron captar, digo, el derrotero de los delincuentes. Eso está investigando toda la fiscalía. Adrián, ¿se van a volver a reunir con el Ministro de Seguridad, con Claudio Brigioni? Sí, sí, por supuesto, nos vamos a volver a reunir. Ya estuve en contacto esta mañana con la gente del Ministerio de Seguridad que están actuando sobre el tema.